Las críticas de la ciudadanía hacia Pedro Castillo, por no presentar a su equipo técnico ante los electores, el partido Perú Libre se encuentra en la búsqueda de nuevos cuadros que potencien la imagen de su candidato. Por ello, Vladimir Serrón, de quien el mismo Castillo dijo que no tenía ninguna participación en este proceso electoral, se ha encargado de contactar al físico nuclear Modesto Montoya, quien se perfila como uno de los posibles jales de Perú Libre. Me recibió una llamada del señor Serrón a través de un intermediario y me preguntaba de nuestra propuesta. Eventualmente le hicimos saber que cualquier comunicación que tenga que ver con política en esta contienda electoral de segunda vuelta tendría que ser con el señor Pedro Castillo, porque son los candidatos que están ahora en contienda. El destacado científico peruano confirmó así la comunicación que existe con Vladimir Serrón, pero negó ser parte de un equipo técnico. Sin embargo, el ex gobernador de Junín, condenado por corrupción, ya da por hecho la unión de Montoya al equipo de Perú Libre. Hemos conversado con el doctor Modesto Montoya sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos agrada contar con su concurso. Bienvenido. No obstante, Modesto Montoya aclaró que toda coordinación se hará ahora con el propio Pedro Castillo, con quien aún no se reúne. El candidato es Pedro Castillo y es con él que estamos coordinando, no por ninguna razón integrarnos a un equipo, sino para que él escuche los planteamientos de los científicos peruanos que vienen al encuentro científico internacional dos veces al año. El señor Pedro Castillo, tenemos pendiente una reunión con él. Este tipo de contradicciones al interior de Perú Libre llevan a pensar al analista político Luis Núñez que en la bancada congresal de Perú Libre existirían dos facciones claramente marcadas. Una de ellas, de al menos 17 parlamentarios, seguiría los lineamientos de Pedro Castillo al estar conformada básicamente por personas ligadas al Magisterio, como Edgar Tello Montes, Fernando Herrera Mamani y Germán Tacuri Valdivia, vinculados al Movadef. Mientras que otra facción estaría bajo el control absoluto de Vladimir Serrón por ser dirigentes y militantes antiguos del Partido Perú Libre, como su hermano Gualdemar, militante desde el 2012, o Guillermo Bermejo, acusado de terrorismo y cuyo juicio se inicia el 18 de mayo. Son dos bandos que están pegados casi con baba, porque recordemos que el señor Castillo hasta hace muy poco ni siquiera era militante del partido. Así que todo esto es parte de esta fragilidad institucional, de esta crisis política donde tenemos 24 partidos, casi 25 nacionales, pero es como no tener nada. Para el analista político Luis Núñez, Vladimir Serrón tendrá un rol importante en cada decisión de esta bancada. Es una ilusión óptica por darle algún nombre, pensar que el señor Serrón está metido en Perú Libre, dirige Perú Libre y no va a tener algo que decir respecto a lo que pase en los próximos cinco años. Va a tener un enorme poder político, sea quien sea el presidente de la República. De acuerdo a los resultados parciales de la OMP, el Partido Perú Libre tendría 37 congresistas para el periodo 2021-2026, convirtiéndose en la bancada más numerosa, aunque aún insuficiente para tomar decisiones sin apoyo de otros grupos parlamentarios.